Hasta el viejo edificio de calle San Diego Él orienta su marcha con paso sereno Ya son muchos los años del mismo camino Y muchos los hijos que un día intentamos su brioso vino Su palabra encendida alegrándonos duro Inyectándonos vidas señalando el futuro Era el arma perfecta con la que aportaba A la causa más noble Aquella del pan en vez de balas De nombre domingo y oficio maestro Del viejo liceo en donde vive algo nuestro Con su barbacana y corazón cansado Va curtiendo mil alas Año tras año Su figura que guardo del tiempo fecundo De inocentes amores y esperanza en el mundo Me recuerda su historia de obrero maduro Que acogió algunos libros Y se hizo maestro derribando mundos El que siembra cosecha eso es más que sabido El que quiere y se entrega también es querido No hay memoria que falle con un buen amigo No hay dinero que pague al que enseña y nos presta su abrigo En nombre domingo y oficio maestro Del viejo liceo en donde vive algo nuestro Con su barbacana y corazón cansado Va curtiendo mil alas Va curtiendo mil alas Año tras año